En contexto Y a nivel de noticias, ¿de qué está hablando el país y el mundo? José Cardoza nos informa Una amenaza de bomba en el Colegio Americano Nicaragüense obligó a una evacuación del personal estadounidense, incluidos maestros y estudiantes, así como los nacionales. Una fuente confirmó al medio 100% noticias que las autoridades del colegio les avisaron sobre una amenaza de bomba en el Colegio Americano, por lo que tuvieron que tomar las medidas de seguridad y siguieron el protocolo establecido. El régimen de Daniel Ortega, a través del Consejo Supremo Electoral, ordenó la cancelación de la personería jurídica del Partido Indígena Nicaragüense Yapti Tasba Mascra Nani Yatama, hijos de la Madre Tierra, luego que exigieron la liberación de su líder, el diputado Brooklyn Rivera, detenido hace cinco días por la policía sandinista, adjunto con el presente oficio, certificación de la resolución del Consejo Supremo Electoral de las 2 de la tarde del día 3 de octubre de 2023, constituida de un folio útil en el que se cancela la personalidad jurídica. Sirva la presente de notificación suficiente para todos los efectos de ley, reza la notificación firmada por Julio Acuña Martínez, director general de la Oficina de Atención a Partidos Políticos del Poder Electoral. En las próximas horas podríamos ver más sacerdotes secuestrados, advirtió la abogada Marta Patricia Molina, quien asegura que en el 2023 ha sido el año más funesto de la dictadura de Daniel Ortega contra la Iglesia Católica de Nicaragua. La especialista adelantó que hay tres órdenes de captura contra sacerdotes nicaragüenses. Tengo información confidencial que en el transcurso de los días y horas nos vamos a dar cuenta de otros secuestros. Los líderes misquitos de Honduras condenaron este martes la detención arbitraria y legal de los diputados Brooklyn Rivera y Nancy Elizabeth Enríquez del Partido Indígena Yátama y llamaron al pueblo misquito a estar alerta para defenderlos. El hecho de pensar diferente al presidente de la república no es una amenaza política, es un derecho de la humanidad, cuestiona la organización Miskitu Asla Takanka, Masta. Y en el ámbito internacional, los migrantes que han llegado en la última ola son parte del récord de remesas de México, como muestran las filas de cientos de extranjeros en la frontera sur del país que esperan los dólares que les envían sus compatriotas desde Estados Unidos. Gracias José por tu resumen. Lo de la amenaza de bomba en el colegio americano nicaragüense, gracias a Dios que ha sido un asunto que no resultó en cierto, porque la amenaza en realidad se hizo a través de los correos electrónicos. Fue, sí, el día ya, bueno, déjeme regresar, perdónenme amigos que estamos acá terminando de acomodar materiales, uno y uno le mandé, uno de aquí y uno de allá, los dos pilotos son válidos. Ok, hubo un caos en el colegio, lógicamente que esto generó zozobra, miedo, avisaron de una amenaza de bomba en el colegio americano nicaragüense, por lo que tuvieron que tomar medidas de seguridad y siguieron el protocolo establecido. Varias camionetas negras que usan diplomáticos en el país, lógicamente que son algunos de ellos estadounidenses, llegaron a realizar rápidamente la evacuación de sus hijos, entre ellos varios estadounidenses y de otras nacionalidades, según diversas fuentes han podido confirmar. Vamos a mostrar a continuación lo que decía el correo, ¿verdad? Y esto lo tenemos nosotros acá. ¿A quién iba dirigido? Aquí está lo que dice, esto es de Albert Yantudin, ¿verdad? Y esto está dirigido a estos diferentes correos que son del colegio americano nicaragüense. Dice advertencia, ¿verdad? Dice advertencia, esto es 4 de octubre a las 9 y 58 minutos de la mañana, para que ustedes vean que esto fue lo que llegó al correo. ¿Qué decía el documento en sí? Ya el texto. Veamos lo que va a presentar Doña Díker en la pantalla. Dice, hola, mi nombre es Alberto Yantudin. Nací el 7 de noviembre de 2005. Soy miembro del grupo Russian Columbine. Ahí está en ruso lo que escribe. Miné su escuela. Maricones estúpidos. Están condenados para siempre. Una bomba a base de Trotil, ASTD, nitroglicerina, está escondido en la escuela. Quiero cobrar un rescate por su escuela por la cantidad de un millón de rublos rusos. Tienen 24 horas hasta el final de sus vidas. Contáctenme por el número de teléfono. Ahí está el teléfono que ponía. El mensajero desde Telegram. Y ahí está lo que puso en alerta a todo el colegio americano nicaragüense hoy por la mañana. Y lógicamente que estas cosas no se pueden tomar como cualquier cosa. Después el colegio envió un mensaje en el que dijo La reciente interrupción de hoy fue una medida de precaución tomada de acuerdo con nuestros protocolos de seguridad. Un correo electrónico sobre una posible amenaza fue enviado a cinco escuelas nicaragüenses, a lo que inmediatamente procedimos a informar a las autoridades competentes. Aunque esto se considere una posible broma, decidimos activar nuestros protocolos de seguridad. Tengan la seguridad ustedes de que todas las autoridades correspondientes han sido informadas y la escuela está segura, dice este correo que enviaron. Nos complace informarles que las clases se reanudarán como de costumbre mañanas jueves 5 de octubre de 2023. Todas las clases seguirán en su horario habitual. Queremos hacer hincapié en que la seguridad y el bienestar de nuestros alumnos son nuestras máximas prioridades. Agradecemos su comprensión y apoyo durante este tiempo. ¿Qué le parece, doña Díquel? El correo llega en el momento en el que hay incertidumbre en el Colegio Americano Nicaragüense porque el Ministerio de Gobernación ha pedido que los tutores de los estudiantes de este colegio lleguen, o mejor dicho, se presenten una copia de su documento de identidad notariado y hasta han delegado a un abogado para que lleguen al colegio los tutores y se identifiquen de manera tal que haya control absoluto y total de quiénes son los tutores, quiénes son los hijos, quiénes son los papas, quiénes son los tíos, los abuelos, todo. Es parte de lo que están tratando de obtener a través de la información que han requerido a través de la oficina del Ministerio de Gobernación de la Dictadura solicitando en el Colegio Americano Nicaragüense esta información sobre los tutores. Pero ustedes han visto acá y en exclusiva en Café con Voz lo que decía el correo electrónico. Póngalo de nuevo, por favor, doña Díquel en pantalla para que ustedes vean lo que esta persona que escribió haciéndose identificar como un ruso le hizo ver a las autoridades del Colegio Americano Nicaragüense Albert Jan Tudin se identifica como Albert Jan Tudin y el documento siguiente es lo que decía en detalle sobre lo que supuestamente iba a ocurrir en el Colegio Americano Nicaragüense y que gracias a Dios no pasó dígame doña Díquel, escuchamos digo, le escucho y traduzco le llama la atención, dice doña Díquel la amenaza de un ruso al Colegio Americano cuando Laureano Ortega ofrece como que fuera propiedad privada el país a Rusia en apoyo absoluto y total a Rusia en realidad son coincidencias que no se pueden dejar de ver no se pueden dejar de ver y es altamente peligroso altamente peligroso no se puede tomar como broma esto y creo que las autoridades del Colegio Americano Nicaragüense han actuado en correspondencia con el peligro de lo que significa un correo como el que acabamos de tener en pantalla una amenaza directa en contra de las instalaciones en contra de la vida la integridad de los estudiantes dice la gente del Colegio Americano que a partir de mañana todo vuelve a la normalidad pero eso fue lo que pasó más temprano lo escucho si el problema de estas cosas es que efectivamente como me comenta aquí doña Dickel es que cuando venga de verdad algo Dios quiera que no ocurra van a creer que broma es que como aquel cuento de ahí viene el lobo el lobo ahí viene el lobo y viene el lobo y la gente después dice nunca vino el lobo cuando vino de verdad nadie creyó y entonces el lobo se salió con la suya ese es el gran problema que tenemos y hay que y hay que verlo desde esa perspectiva no claro claro y sobre todo cuando se trata de de señales peligrosísimas como las que vienen desde Rusia en todos los sentidos quiero recordarle que Just Roots Color Bar está a su disposición para que su cabello luzca siempre 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 joven después del retoque y refrescamiento que le brindan allá en Just Roots Color Bar en la 68 09 Jimmy Rock esa es la dirección a la que usted debe ir allá en Houston en la ciudad de Bel Air en Texas para que lo mimen para que la mimen para que usted entre con un problema en su apariencia y salga completamente satisfecho diciendo voy a volver las veces que sea necesario a Just Roots Color Bar 281 888 5184 es el teléfono que voy a marcar para hacer su reservación de espacio y lo estén esperando en el salón Just Roots Color Bar es primera vez que Ana Margarita Vigil apareció en público después de la muerte de su madre la pinita Gurdjian después de un mes y un poco más Ana Margarita dijo que no quería que pasara más tiempo sin agradecer el cariño que se le ha transmitido y la solidaridad y detalla también en el video que compartió en su cuenta de Facebook los últimos días que pasó con Pinita comunicándose en la distancia escuchemos y veamos no quería que pasara más tiempo sin sin agradecer sin sin agradecer todas sus muestras de solidaridad y de de condolencia por la muerte de mi mamá mi mamá se fue hace un poquito más de un mes con un infarto fulminante no la pude ver en persona porque ella no podía salir del país y yo no podía entrar pero hablábamos todos los días desde que yo salí libre todos los días paréntesis al día de hecho hablé un poquito antes de ese infarto con ella pero lo sabrán quienes han pasado por por este trago amargo de perder una madre que es un hecho demoledor antes de seguir Nicaragua Nicaragüita nos mandó efectivamente porque nos está escribiendo acá en el YouTube dice doña Díquel que nos mandó y aquí lo vi el lugar en el que están gestionando temas para el parol no puedo dar fe de que ese lugar Nicaragua Nicaragüita sea un sitio seguro alguien que le pueda garantizar tranquilidad yo le recomendaría si se trata de eso que mejor vaya a la familia multiservices una llamada a la familia multiservices y pregunte como pueden apoyarle verdad en el tema de la gestión del parol humanitario porque tocar cualquier puerta que te ofrece servicio sin tener referencia alguna de ello me parece que es muy muy delicado y este tema hay que tocarlo como tal como delicado no se puede ir de boca uno en estas cosas así que no te puedo decir Nicaragua Nicaragüita si corresponde o no tocar esas puertas yo te recomiendo más bien lo que aquí recomendamos valga la redundancia que es la familia multiservices que está abierta para apoyarle a usted como patrocinador y a usted como patrocinado en el tema del parol humanitario dice Ana Margarita vigil que a pesar de la distancia se sintió tan acompañada en el momento de la muerte de Pinita Burdián como los momentos en los que estaba encerrada en los calabozos de la dictadura agradece el cariño de todos y en particular de los periodistas nicaragüenses para decirles que me he sentido súper acompañada a pesar de la distancia a pesar del exilio que así como me sentí acompañada por ustedes en esa cárcel cuando estaba en confinamiento en solitario y a través de esas barras llegaban todas las energías positivas que nos decían que las vamos a sacar las vamos a sacar también ahorita después de la muerte de mi mamá me llegaron todos sus abrazos me llegaron sus oraciones me llegaron sus muestras de cariño yo estaba profundamente impresionada por la cantidad de personas que nos escribieron por la muerte de mi mamá por los comunicadores y periodistas nicaragüenses que que hicieron perfiles de ellas yo se los agradezco tremendamente por todas esas muestras de cariño no es fácil ponerse delante de una cámara de un teléfono a hablar de uno de los momentos más tristes que puede haber en la vida de un ser humano perder y sobre todo en la distancia al ser que lo ha traído al mundo que es la madre y es comprensible la tristeza que todavía embarga porque Ana Margarita sonríe pero se nota en su rostro desolación todavía y es algo que ha pasado tan recientemente que es comprensible que eso te ocurra un mes y un poquito más ha pasado desde que Pirita Gurdjian falleció producto de un infarto fulminante como ustedes escucharon a Ana Margarita dice que no se quiere quedar si ella con la tristeza que le ha provocado la partida de Pinita no se quiere quedar con eso porque es una sensación terrible que le ha tocado a ella que es una de centenares de nicaragüenses a los que le ha tocado perder a un ser querido fuera de Nicaragua y prefiere dice quedarse con el apapacho con el abrazo y con el cariño de cantidad de personas que le han hecho saber que están cerca de ella luego de la partida de Pinita Gurdjian yo sé que se pueden decir muchas cosas tristes de lo que de lo que pasa porque yo soy uno en un montón me uno a la lista de decenas centenares posiblemente exiliados y exiliadas que han tenido que ver partir a sus familiares a la distancia soy una más de una lista grande y eso es bien triste pero no me quiero quedar con esa tristeza no me voy a quedar con esa tristeza me quedo con el con el sentimiento de de apapacho que me dan sus oraciones sus energías su cariño el cariño de mi familia y que mis hermanos y yo podamos ser tan unidos y podamos seguirnos abrazando a la distancia y recordando a mi mamá a mi papá al padre que ahora desde el cielo dice Ana Margarita que ahora su papá su mamá y el padre Fernando Cardenal hacen barra desde el cielo procurando que se logre el objetivo que es que Nicaragua alcance definitivamente su libertad y acá le mandamos un abrazo a Ana Margarita como lo hicimos en el momento en el que nos enteramos de la muerte de Pinita Gurdian y que Dios le dé el descanso eterno que a la familia le dé consuelo fortaleza siempre porque no es la primera ni va a ser la última seguramente a la que le va a tocar decirle a Dios en la distancia al ser que quizás más amamos nuestra vida que son nuestras madres las que nos traen en el mundo así que le mandamos un abrazo a Ana Margarita dele me gusta café con vos recuerde sus me gusta nos ubican siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales cada uno de sus me gusta es muy importante porque cuando alguien busca información sobre Nicaragua la primera oferta si no es la primera la segunda o la tercera es la que le aparece el saborcito de estar informado entonces así que les pedimos que nos ayuden con los me gusta dice Oñadique que los ve tímidos que los ve pensativos pensativos con el tema de los me gusta están pensándola imagínense pero les agradecemos cada uno de los me gusta que nos han dado hasta ahora yo les decía en días anteriores que cosa dice Oñadique que si sale en pantalla le regalan dos mil me gusta vamos a ver que como como reaccionan nuestros amigos pero le me gusta café con vos y uy que no siempre dentro de los más vistos más gustados en redes sociales y plataformas digitales le van a dar y me gusta también en facebook facebook hay que darle me gusta gracias por sus comentarios en facebook también y gracias por estar siempre siempre con nosotros a diario yo les decía un día de estos que la dictadura cada 24 horas y a veces menos está haciendo algo siniestro algo perverso algo terrible en contra de los nicaragüenses de un lado y de otro de los propios y los impropios de los que son opositores y de los que son supuestamente aliados de los sapos y los enutrios que a veces ni siquiera se dan cuenta de que son aplastados en sus derechos y si se dan cuenta simplemente dicen es porque el comandante es sabio y porque la compañera también es sabia tienen derecho a aplastarnos porque son sabios ese razonamiento si se le puede llamar así a la manera en la que se expresan algunos de los psicofantes y coprófagos de la dictadura pues entonces en las últimas 24 horas nos hemos enterado que el partido indígena Yátama se ha quedado sin porcionería jurídica veamos la notificación que recibieron de parte del el circo electoral de los dictadores Ortega y Murillo veamos el documento aquí está dirigido a Carla Evis White Hobson representante representante legal de el partido indígena multietnico su despacho y está indicándoles que Julio Acuña que es el director general de partidos políticos de la dictadura ha decidido informarles que se le ha cancelado la personería jurídica a el partido Yátama ahora veamos los documentos y las razones en la certificación del circo electoral en donde señalan a Yátama particularmente de atentar contra la soberanía nacional que le parece en base a las leyes criminales que la dictadura ha mandado aprobar en la asamblea porcina han determinado que el partido indígena Yátama se ha convertido en un peligro para vamos a ver si podemos tenerlo en pantalla si no lo leo por aquí yo el documento que dice lo siguiente aquí lo tengo yo en el teléfono voy a leerlo no está no está no lo he visto materiales todavía dice lo siguiente acá voy a leerlo el partido Yátama que en fecha 2 de octubre del corriente año la dirección general de atención de partidos políticos informó a este poder del estado acerca del comportamiento en que ha incurrido el partido Yátama el que se riña y contraviene de manera directa con el ordenamiento jurídico aplicable a las organizaciones políticas y por tanto a sus representantes legales ejecutando actos que menoscaban la independencia la soberanía y la autodeterminación incitando a la injerencia extranjera en los asuntos internos demandando incluso la aplicación de sanciones económicas en perjuicio del estado de la república de Nicaragua pidiendo la intervención de otros estados e instancias extranjeras en los asuntos internos del país el partido político Yátama con ello se ha constituido en protagonista de acciones que además se desvían totalmente a lo planteado en sus objetivos en la definición de sus estatutos y escritura de constitución y que todo este comportamiento antisoberano lo ha venido manifestando de manera pública y reiterada lo que deja en evidencia la existencia de una campaña orquestada por el partido político Yátama que tergiversa y falsea la verdad instando a la desestabilización de las comunidades de nuestro país que asimismo la dirección general de partidos políticos verificó dicho comportamiento a través de diferentes comparecencias directas que por diversos medios han estado realizando además de un comunicado elaborado por la dirigencia del partido el 30 de mayo el 30 de septiembre perdón del presente año que esta autoridad recibió también de parte de la dirección general de extensión de partidos políticos una información en la que se pone que la organización ha actuado en flagrante violación a la ley 1055 o 1055 ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia a la soberanía la autodeterminación para la paz y que en particular en relación a su representante legal ciudadano Brooklyn Rivera y demás personeros jurídicos y directivos han estado manifestando públicamente un discurso que tergiversa y falsea la realidad del país por tanto dice el documento al final ¿verdad? resuelve primero cancelar la personería jurídica del partido Yatama segundo instruir a la dirección de partidos políticos para que proceda con los trámites administrativos que corresponden para efectos de esta cancelación dado en la ciudad de Managua Managua 3 de octubre del año 2023 eso fue lo que decidieron los payasos del circo electoral en relación a el partido Yatama que ha perdido su personería jurídica después de que Brooklyn Rivera y Nancy Enríquez diputados propietarios y suplentes del partido fuesen secuestrados por la dictadura de Ortega y de Murillo y esas son las razones traición a la patria tergiversar la realidad falsear la realidad es decir la dictadura se victimiza nuevamente y se pone como los pobres Ortega y Murillo a los que un partido indígena los ha puesto en mal a nivel internacional y esto tiene que ver lógicamente con la participación de Brooklyn Rivera en una actividad de Naciones Unidas antes de que esto fuese conocido fuese informado desde Honduras 12 consejos territoriales además de organizaciones juveniles y mujeres organizadas y ancianos misquitos de Honduras se pronunciaron a favor de el partido Yatama y esto es lo que dice el documento que van a ver en pantalla leo la parte medular que indica lo siguiente después de reunirse ¿verdad? manifiestan lo siguiente la libre expresión de sus pensamientos es un derecho humano universal y nadie debe ser encarcelado perseguido o castigado por ejercer dichos derechos el dirigente Brooklyn Rivera hizo uso de este derecho ante la asamblea de la ONU en Nueva York por la defensa de los derechos de su pueblo cerrar la radioemisora de Yatama en la ciudad de Bilwi Iguaspán Río Coco es una clara violación a los derechos de los pueblos indígenas del mundo a su libre determinación como pueblos y no pueden ser acatados tres el hecho de pensar diferente a Daniel Ortega no es una amenaza política es un derecho de la humanidad el pensar diferente nos identifica a los humanos de los animales y eso no constituye ningún delito que amerite una persecución política gubernamental después dice para finalizar por tanto demandamos la liberación de Brooklyn Rivera y de Nancy Enríquez quienes no han cometido delito delante de las leyes de ese país exigimos a la comunidad internacional particularmente a las entidades de protección de derechos humanos como el alto comisionado de Naciones Unidas para la protección de derechos humanos la OIT la OEA entre otras para que interceda en la defensa de los derechos humanos de los líderes indígenas de Yatama llamamos a todos los misquitos de Honduras y Nicaragua a estar alerta ante cualquier llamado para defender y evitar más violación de los derechos humanos de nuestros líderes por parte de gobiernos déspotas que quieren permanecer en el poder dado en la ciudad de Aulla Yari a los dos días del medio octubre del 2023 es parte del comunicado de la comunidad misquita allá en Honduras díganme doña Díquil está preguntando doña Díquil qué pasó con George Enríquez tengo no tengo la más mínima idea de dónde está George Enríquez no sé si está en Nicaragua no sé si está fuera de Nicaragua lo que sí puedo decir es que estaba entrando y saliendo de Nicaragua hasta hace unos meses sin ningún problema ¿verdad? no sabemos a estas alturas qué ha pasado con él que forma parte del partido Yátama hasta donde entendemos vamos a monitorear para ver qué ha ocurrido con George Enríquez hasta esta hora bien recuerde que su sonrisa es importante que la cuide y acá en la Florida es Sweetwater Dental Clinic su mejor opción está ubicado en la 105-00 West Flagler el consultorio del doctor Maxwell Cárdenas marque antes el 305-223-777 766 para que haga su cita y que el equipo de primera categoría que tienen en Sweetwater Dental Clinic lo esté esperando para que su sonrisa esté limpia su sonrisa esté sana su sonrisa esté reluciente y usted la pueda mostrar siempre siempre plena y orgullosamente hoy la doctora Marta Patricia Molina abogada especialista en temas anticorrupción pero además autora de la investigación Nicaragua una iglesia perseguida presentó a través de una conferencia de prensa virtual el cuarto o la cuarta entrega del informe verdad que hace sobre las agresiones que pongan por favor la portada del del informe este es una sistematización de cómo desde el 2018 hasta agosto de este año se han registrado 667 ataques en contra de la iglesia católica veamos los datos que empezó a dar la doctora Marta Patricia Molina más temprano al momento de hablar de este informe actualizado entonces en total el estudio ha documentado 600 ataques en contra de la iglesia católica 667 ataques y 70 ataques en contra de la iglesia cristiana evangélica en el periodo que comprende abril 2018 a agosto del 2023 ahora hay dos organizaciones que representan a la iglesia cristiana evangélica donde se aglomera toda esta cantidad de iglesia cristiana pero ellos no se han pronunciado oficialmente y pues tampoco tenemos la esperanza de que lo haga porque ambas instituciones están por así decirlo en complicidad con la dictadura pero esto no significa que todos los pastores o la iglesia cristiana evangélica esté apoyando a la dictadura al contrario están en desacuerdo y por eso también están siendo atacados la doctora marta patricia molina que es un trabajo metódico en esto y de gran calidad detalló las agresiones año por año desde el 2018 hasta agosto del 2023 lógicamente que el año pasado y este son los que van punteando entonces si nosotros nos fijamos en esta diapositiva vamos a ver que los primeros cuatro años existía como una fluctuación que aumentaban disminuían volvían a aumentar y disminuir las agresiones a la iglesia pero estos dos últimos años lo que hemos visto es una tendencia a la ascendencia de estas hostilidades yo consideré el año pasado en diciembre que el año más funesto para la iglesia católica sin duda había sido 2022 pero con las cifras que estamos exponiendo en este estudio sin no queda duda que el año más funesto y más que ha sufrido persecución la iglesia católica es 2023 con 205 ataques y eso que no hemos incluido los ataques que se han desarrollado en los meses en este mes de septiembre que aunque mes de octubre septiembre y octubre perdón que han sido muchísimos al hablar de las diócesis más atacadas el informe de la doctora Marta Patricia Molina indicó lo siguiente y la que más ataques ha recibido es la arquidiócesis de Managua con 242 seguido por la diócesis de Matagalpa con 144 después he incluido la parte que dice todas con 112 agresiones porque estas 112 agresiones han sido cometidas para todas las diócesis y también para la arquidiócesis por ejemplo los mensajes de odio va dirigido pues a todas las diócesis y arquidiócesis y obispos y también sacerdotes en general seguido de la diócesis de Esteliz con 52 agresiones la de Granada con 47 la diócesis de León con 36 la diócesis de Ginoteca con 18 y seguido de la diócesis de Juigalpa Blue Felicina con 7 5 y 4 agresiones respectivamente también en el documento que presentó hoy la doctora Molina actualizado habló de las confiscaciones de las que ha sido objeto la iglesia católica hasta ahora según lo que ella indica en su investigación han sido 13 las propiedades que han sido confiscadas de la iglesia católica que el detalle y además de eso en qué las han convertido esas propiedades que antes eran de la iglesia en Nicaragua lamentablemente la iglesia católica ha sido afectada con 13 propiedades pertenecientes a la iglesia católica que fueron confiscadas por la dictadura sandinista y en general estos edificios en la actualidad lo que están siendo utilizados es para crear por ejemplo universidades partidarias no podría decir estatales sino políticos partidarias porque estas universidades van a servir como un centro de adoctrinamiento para las futuras generaciones que vayan a estudiar en estas instituciones entonces los están utilizando estos espacios físicos para crear las propagandas políticas partidarias de la dictadura y esto a pesar decía la doctora Marta Patricia Molina que en el artículo 44 de la constitución se establece que supuestamente en el país no puede haber confiscaciones a Ortega le vale un comino esto y ha decidido convertirse o mejor dicho quitarse el disfraz que se puso para decir que nunca más habrían confiscaciones en el país para decir que no atacaría la iglesia católica y todo lo demás que ¿se acuerdan cuando andaba con la camisa blanca Coyochino y decía perdonen me denme otra oportunidad merecemos gobernar en paz que errores que hemos cometido los nicaragüenses y particularmente que error cometió Arnoldo Alemán al bajar el techo electoral mientras su corrupción y mientras su cobardía hacía que bajar ese techo electoral al 35% su robo y su caudillismo en el partido liberal provocaba choques y división y eso provocó lógicamente que Ortega permitió que Ortega ganara el proceso electoral del 2006 con el mínimo con 38% de los votos y nos hiciese pasar tal situación en aquel momento cuando Ortega andaba en campaña era un ángel con aureola que era capaz de hacer cualquier cosa se casó por la iglesia con la serpiente que tiene de mujer con la culebra venenosa que tiene de mujer y logró que el cárcel está alobando chantajeado para evitar que Roberto Rivas fuese a la cárcel decidiese que su archienemigo el criminal Ortega tuviese la oportunidad de que bueno él celebrara una misa por la revolución imagínese usted en aquel momento todo eso sucedió y Ortega se vendía como una oveja se vendía como un santo se vendía como una persona que era incapaz de volver a hacer lo mismo y ha hecho eso y más eso y más lo único que no tenemos en Nicaragua es una guerra es lo único que no tenemos una guerra es un servicio militar obligatorio pero todo lo demás lo ha hecho confiscaciones confrontación con la iglesia persecución opositores encarcelamiento torturas exilio muerte luto llanto dolor división de la familia nicaragüense todo eso no hace nada más Daniel Ortega Saavedra ahora acompañado de su patibularia consorte en aquel entonces era de nueve comandantes y los otros fantoches que lo acompañaban en la dictadura militar sandinista de los 80 pero solo Ortega puede hacer eso era un santo con aureola alas pobre los que le creyeron en el cambio la doctora Molina dice que los cierres arbitrarios a las universidades también ha afectado a la iglesia católica y a otras congregaciones veamos el detalle siguiente diapositiva por favor en la siguiente diapositiva lo que vamos a observar son los cierres arbitrarios que ha sufrido también la iglesia católica nicaragüense tenemos que de las aproximadamente 27 o 28 universidades que han sido clausuradas en Nicaragua cuatro de ellas pertenecen a la iglesia católica dos institutos 15 medios de comunicación 7 congregaciones religiosas y 11 proyectos y obras sociales o sea esto es lo que ha dejado de existir en Nicaragua en este momento y que se le ha despojado de manera ilegal a la iglesia católica y también esto va a repercutir en la sociedad nicaragüense que eran en todo caso los beneficiarios finales de todas estas obras y proyectos que la iglesia católica estaba desarrollando desde muchísimos años atrás en nuestras comunidades en otro gráfico de la investigación de la doctora Marta Patricia Molina se detalla por ejemplo los religiosos que han sido expulsados del país veamos en pantalla el detalle de cuántos son estos son los religiosos despojados de su nacionalidad estamos hablando de acuerdo al dato brindado de 14 sacerdotes dos obispos un diácono y dos seminaristas vamos a ver otros detalles que trae la investigación de la doctora Molina estas son la cantidad de exilios destierros expulsiones prohibiciones por año estamos hablando de que en el 2018 fueron 3 en el 2019 2 en el 2021 en el 2021 aumentaron a 7 en el 2022 17 en el 2023 van 34 ¿verdad? y estamos hablando de exilios destierros y expulsiones y expulsiones y expulsiones ese es otro dato que trae la investigación de la doctora Molina acá está lo que decía al inicio los religiosos y religiosas que han abandonado el país o la misión que tenían en Nicaragua por diferentes causas desterrados han sido 8 expulsados en el caso de de los varones perdón de las mujeres 76 ¿verdad? y la prohibición de ingreso 23 varones y 7 mujeres exiliados 31 por todos estamos hablando de datos de la investigación de la doctora Marta Patricia Molina aquí está los ataques a la iglesia evangélica que también incluyó este es un dato importante porque la doctora Molina decidió en este cuarto en la cuarta entrega de la investigación incluir a la iglesia evangélica porque dice ella que ha tenido ya información cercanía con algunos pastores evangélicos que le han estado dando datos de cómo ha estado también siendo afectada esta iglesia cristiana veamos este bite de la doctora Molina que habla en detalle del gráfico que tiene usted en pantalla y entonces en 2018 hemos registrado 7 ataques en 2019 6 en 2022 2021 6 ataques en 2022 20 y en el 2023 29 si miramos y comparamos con los ataques a la iglesia católica vamos a ver que las fluctuaciones son las mismas o sea en los primeros cuatro años fluctuaban subían y bajaban pero en estos dos últimos años han sido los peores tanto para la iglesia católica como para la iglesia cristiana evangélica hay un gráfico hay un gráfico más vamos a verlo acá entonces en total el estudio vamos a ver el último gráfico que tiene que ver con las causas de abandono de los evangélicos exilio en el caso de los evangélicos pastores 21 exiliados y se le ha prohibido el ingreso a tres es decir que la iglesia evangélica silenciosamente también ha estado recibiendo ataques de la dictadura de acuerdo a este tremendo trabajo de la doctora Marta Patricia Molina que hoy presentó la cuarta entrega de su investigación Nicaragua una iglesia perseguida yo les dije verdad yo les dije René Sándigo decidió no ir al sínodo en el Vaticano se los dije se los dije la doctora Marta Patricia Molina acá lo confirma no fue Sándigo ni fue nadie ni un obispo nicaragüense fue al sínodo al encuentro con el Papa Francisco que inició con un retiro de tres días hoy inició ya el encuentro con obispos con laicos con laicas y con esposos esposas ampliando algo que era solamente para obispos y cartenales lo han abierto ahora a laicos laicas y personas que han conformado familias pues acá está la doctora Marta Patricia Molina confirmando lo que yo les dije no fue Sándigo que era el que estaba supuestamente en la lista no fue a al sínodo y esto tiene que ver con seguramente lo imposible que era para él llegar a ese encuentro y responder a las preguntas de sus hermanos obispos y otros de qué pasa en Nicaragua qué ocurre en Nicaragua cuál es la verdad de lo que está pasando en Nicaragua no era tan sencillo mentir no era tan sencillo dorar la píldora no era tan sencillo disimularla y decir no no es tan así es que hay un mentiroso que se llama Luis Galeano en redes sociales y entonces este es uno de los que tergiversa la realidad porque no es cierto que hay un ataque así no es cierto que hay un obispo que esté secuestrado o ese obispo en realidad se ha merecido por muy hermano que sea nuestro se ha merecido la cárcel porque ha estado en acciones que ponen en peligro la estabilidad del país no puede decir eso y salir del país y volver tranquilamente también él revelaría el nivel de acercamiento que existe entre este obispo y la dictadura de Ortega y de Murillo lo más claro lo hemos visto en las acciones de procesión y otras actividades en las que ha estado acompañando a serviles del régimen tanto en la en la alcaldía municipal de León como en otras actividades pero escuchemos a la doctora Marta Patricia Molina confirmando que no hay ningún delegado no está Sándigo ni ningún delegado de Nicaragua en el sínodo que ha iniciado este miércoles yo no tengo información de ninguno de los señores obispos pero sí sé que a este sínodo Monseñor Sándigo no va no va a asistir no sé si a última si el día de hoy cambió de opinión pero la información que tenía el día de ayer es que no va a asistir lo que sí yo quisiera es que la iglesia la conferencia episcopal pues no guardara tanto silencio nosotros siempre como laicos estamos queriendo que nuestros pastores nos den información nos den directrices de lo que está ocurriendo y que no tomen este trabajo pues en lo particular que estoy trabajando sea sea visto como algo que como que soy enemiga no soy enemiga yo soy católica y lo que estoy haciendo es documentar todas las arbitrariedades que se está cometiendo en contra de la iglesia católica y es un esfuerzo que ellos deben de considerar de analizar y de verlo como un aporte no como un ataque ahí está para que ustedes vean que la información que nos estaba llegando desde el sínodo es real no hay hay un hay una persona de león que está participando pero no es ni siquiera sacerdote no es cura es la única persona que está ahí en el sínodo y esta persona no tiene ni la capacidad ni la facultad para hablar en detalle de lo que pasa en Nicaragua como ayer les decía el sínodo es un encuentro el encuentro más importante que tiene la iglesia para revisar a la luz del evangelio como están como han avanzado si es que han avanzado en algo o si han retrocedido en el accionar de la iglesia de cara a lo que es su misión evangelizadora y estar cerca de los más pequeños de los más necesitados denunciar decir verdades entonces es realmente lastimoso la palabra que no está correcta es la que inventó aquel de unén que dijo que era lamentoso pero es lastimoso que no haya ni un solo representante de la iglesia católica a un encuentro mundial del papa con obispos y cardenales de todo el mundo y no sé la razón por la cual a última hora decidió el señor sándigo no viajar no viajar porque no es que no es que decir yo ya me arrepentí mañana voy y vas a tomar un avión y te vas a ir a a Italia no no pasa así hay todo un proceso hay toda una una logística y lo que está claro y difícil de de aceptarlo es que no existe en este momento ningún obispo nicaragüense participando en el sínodo y en este momento en el cual la iglesia católica está sufriendo los embates más brutales que ha tenido ni siquiera en los años 80 escuchen bien esto ni siquiera en los años 80 pasó esto nunca había ocurrido en la historia de la iglesia católica algo como lo que estamos siendo testigos nosotros y es esta cruzada satánica del pervertido del Carmen y de su patibularia consorte en la búsqueda de acabar con todo es más la doctora Marta Patricia Molina advirtió que puede haber más secuestros esto que vieron ahora no incluye lo que ha pasado en los últimos días de septiembre en los primeros días de octubre no está ahí y decía que es probable que en las próximas horas o días conozcamos demás secuestros de parte de la dictadura demás secuestros de sacerdotes que ya han sido advertidos que han estado sufriendo asedio en los últimos días es más hoy antes de que la doctora Molina presentara el cuarto la cuarta entrega indicaba en su red social que la policía sandinista escuchen bien esto que la policía sandinista prohibió a la feligresía repartir el atol de la ánima del purgatorio en diría diosas y de granada esto es una tradición en diría de gente que es devota de las ánimas del purgatorio y entonces la tradición de ella es que el pueblo reciba una porción de atol como promesa y parte de la de la práctica y de la tradición año con año la policía ya estaba el atol hecho ya estaba gastó una cantidad de plata la feligresía de él diría para que como lo hacen año con año compartir pero no solamente pasó eso la doctora Molina dice que también prohibieron y no sé cómo van a controlarlo pero bueno de alguna manera la dictadura cree que puede hacerlo prohibieron que se reza el rosario en las casas y están indicando que mejor lleguen a una hora específica y lo van a hacer después de la el resto de la divina misericordia a las 3 de la tarde entonces después de las 3 de la tarde lo que dijeron fue para que no haya problemas y lo dijo así la gente que estaba ahí verdad de acuerdo a la información que hemos podido recabar para que no haya problemas y no exponer a nadie escuchen bien esto en sus casas mejor reunámonos en el templo después del rezo de la divina misericordia y recemos el santo rosario aquí y después cada quien para su casa imagínense ustedes así está la cosa así está la cosa ni repartir el atol ni que recen el rosario en sus casas a qué niveles estamos llegando con el talibán Ortega y con la criminal trepadora política Murillo doña Deike le escucho yo creo que doña Deike le está sugiriendo algo aquí que me parece que es muy importante debería Sócrates René Sándigo el obispo de León y Buanerges Carballo que es el párroco de la iglesia de la Santo Domingo en las sierritas brindar un seminario profundo verdad muy bien elaborado sobre cómo es que deben actuar o cómo es que deben de tener una comunicación un diálogo productivo el resto de diócesis y el resto de parroquias y el resto de centros religiosos e iglesias de Nicaragua para que eso que se logró en Managua con Santo Domingo y eso que se logró en León con la Merced se logre en todo el país yo creo que un seminario gracias a mi nadie que le da una sugerencia creo yo debería de considerarse ¿no? ya que hay diálogos fructíferos en León y en Managua yo soy de Managua y me agrada que Santo Domingo haya salido pero me desagrada que en el resto del país no salgan los santos y que solamente haya borracheras montaderas de toro hípicos para celebrar un santo que no sale a la calle para celebrar un santo que no tiene procesión para celebrar un santo que los tienen secuestrados en su propia iglesia entonces la doctora Molina con su informe lógicamente hace un un gran trabajo una gran labor nosotros la felicitamos porque este es un seguimiento detallado para la historia para la historia de lo que está pasando en este momento esta fase oscura y terrible que vive la iglesia católica de Nicaragua producto de la persecución de los tiranos Ortega y Murillo antes de seguir Mario Bruno Mario Bruno está ahí para que usted resuelva usted que acaba de llegar acá a Estados Unidos con el parol humanitario quiero un vehículo porque aquí hay que moverse en instancias más grandes entonces marque el teléfono 786-352-9209 porque con Mario Bruno no necesita historial de crédito número de social no necesita permiso de trabajo solo su pasaporte y la platicarita que tiene que dar con él para ver a dónde van a ir a ver el vehículo y dónde van a mandarle el vehículo porque se lo manda hasta el lugar en el que usted se encuentra acá en Estados Unidos Mario Bruno sí señor sí señor llámelo al teléfono y entérese y convénzase de que aquí le estamos diciendo cuál es la solución 786-352-9209 es el teléfono que debe marcar y Mario Bruno le va a ayudar a resolver su problema vamos a la pausa vamos a la pausa comercial amigos televidentes y oyentes cuando volvamos estarán con nosotros los representantes de las comunidades misquitas y de los pueblos afrocaribeños estarán con nosotros Manuel Prado y Carlos Henley Thomas ambos miembros de la organización americana del Míscito vamos a hablar de la venganza de Ortega contra Ayatama y contra los países en contra de los las regiones afrocaribeñas en nuestro país antes también recordarles que hágase Patreon www.patreon.com pleca café con vos esa es la página que usted debe buscar para convertirse en un patrocinador directo de el saborcito de estar informado desde tres dólares mensuales usted ese cafecito que se toma a lo mejor uno diario a lo mejor sacrifique uno ¿no? nos regala un cafecito a nosotros y nos ayuda a ser autosostenible acá el café con vos y juntos romper el muro de la censura que los dictadores Ortega y Murillo han querido imponer en nuestra querida y sufrida Nicaragua y dele me gusta café con vos dele me gusta café con vos y ubíquenos siempre dentro de los más vistos y más gustados en redes sociales y plataformas digitales pausa y ya regresamos con nuestros invitados para hablar de la venganza contra Ayatama y en contra de los caribeños en Nicaragua nicaragüense el destierro o exilio no es renunciar a los derechos humanos y su reclamo no tiene fronteras es un derecho universal tenés derecho a la vida a la educación a la libertad de religión a la libertad de conciencia libertad de pensamiento libertad de opinión y expresión nicaragüense cada país tiene sus normas y leyes y mientras las respetes sin importar tu condición migratoria y por el simple hecho de ser persona gozas de derechos humanos que nadie debe ignorar hola amigo quieres estar informado suscríbete al canal de Café con Voz Nicaragua y toca la campanita denle like a todos sus programas y recuerden que no hay mañana sin café las mañanas son mejores cuando estoy pensando en voz cada día es diferente si puedo escuchar tu voz pero no puede faltar ese ingrediente porque es rico probarlo junto a vos un buen café es café con voz es café con voz